Muy buenos días, vamos a empezar. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida al conversatorio El mercado de los medicamentos en el Ecuador, cuyo objetivo es analizar la normativa sobre medicamentos y sus implicaciones en materia de competencia. Para este conversatorio hemos invitado al doctor Carlos Durán Salinas, ministro de Salud encargado al doctor César Moncayo Rojas, coordinador técnico de regulación sanitaria y le acompaña el ingeniero Freddy Trujillo, intendente de abogacía de la competencia quien viene en representación del superintendente. Le recordamos que en este evento está siendo transmitido en vivo para que todas las personas si gustan, también compartilo. Estamos en redes, en Twitter estamos en Antimonopolio EC y en Facebook y en Twitter y en YouTube estamos en Antimonopolio Ecuador. En este momento vamos a empezar y pedimos que nos acompañe el ingeniero Freddy Trujillo, intendente de abogacía de la competencia, quien les va a dar la bienvenida y va a hacer la presentación del conversatorio. Por favor, ingeniero, si nos acompaña, buenos días. Bueno, buenos días a todos, buenos días al señor ministro subjugante Carlos Durán, al señor representante del ARSA, César Moncayo. Entendemos, agradecemos a todos quienes se han dado cita acá. Quisiera mencionar algunos nombres y algunos jueces y abogados. Como digo, reiteramos nuestro agradecimiento precisamente porque es el 3.375 taller nacional que lo hacemos, digamos, a lo largo del territorio, a lo largo de estos cinco años en todo el territorio nacional. Dentro de los invitados tenemos a LMZ Abogados, a Maytale Sandrán Abogados, algunos representantes de las farmacéuticas. Y bueno, son alrededor de 30 personas. Esperamos que este diálogo que lo vamos a sostener aquí, digamos, con los representantes de las instituciones públicas pueda ser fructífero. Y esto en aras precisamente de la labor que le compete directamente a la superintendencia de control de poder de mercado, que es precisamente velar por mercados transparentes, por mercados eficientes. No quisiera dejar de expresar el saludo de nuestro superintendente encargado, Cristian Ruiz, de nuestra intendenta general, Carolina Carrera. Y precisamente, digamos, que este es un espacio en el que quisiéramos que ustedes se sientan cómodos, expresen, digamos, todas sus preguntas, sus opiniones. Regularmente estos espacios a veces, digamos, no son tan cómodos, digamos, para algunos operadores, pero precisamente de estos espacios es donde nos ha permitido precisamente arrimar, digamos, aunar esfuerzos para dar respuestas muy concretas. Desde la superintendencia, desde el ámbito de la prevención, digamos, de incentivar la competencia, hemos creado una serie de manuales, una serie de recomendaciones. Efectivamente, todas estas recomendaciones han permitido el mejor funcionamiento desde la lógica, como digo, de la prevención. En otros casos, efectivamente, hay casos abiertos que se están tratándose particularmente en este tema. Tenemos casos particulares que, indudablemente, no nos podemos referir en este evento por ser, tener la categoría de reservados, pero, indudablemente, en lo que podamos, de parte de la superintendencia, también los vamos a decir. Sí quisiera puntualizar en el hecho de que este tipo de conversatorios lo hemos hecho a nivel nacional y justamente por esos conversatorios hemos prevenido, digamos, algunas conductas de algunos operadores y, efectivamente, han optado por, como nosotros lo decimos, arreglar las cosas, digamos, pacíficamente. En ese marco, yo quisiera darles la bienvenida, esperar de que este espacio de discusión sea muy fructífero, tanto para ustedes, que se han dado cita, como también para los representantes de las instituciones públicas. Doy la bienvenida y con esto, por favor, hablemos con el conversatorio. Muchísimas gracias, ingeniero Freddy Trujillo.